Leonor García Hernando nació en Tucumán en 1955 y murió en 2001 en Buenos Aires. Poeta de culto, formó parte del taller literario Mario Jorge de Leliz y del consejo de redacción de la revista Máscaró. Publicó Mudanza, Negras ropas de mujer, Tangos del asesinato y El cansancio de los materiales, entre otros títulos. Y este es el libro de poesía completa de Leonor García Hernando, una foto preciosa, ediciones en danza, que lleva adelante este trabajo tan importante de poder conseguir la poesía completa y con poemas inéditos, además, en esta edición. Y hablar de Leonor García Hernando es siempre un desafío cuando un autor o una autora no está, cuando, lamentablemente, falleció. Y justamente en estos términos es que conversamos con Ingrid Pelicori, una gran actriz, una mujer que ha hecho varios espectáculos en homenaje a Leonor García Hernando o donde había poemas de Leonor García Hernando. Y aquí nos cuenta, antes de leernos un poema, un poco sobre lo que fue esta poeta argentina. La poesía de Leonor García Hernando tiene un vuelo único, realmente tiene un poder, su palabra, de belleza y de contenido a la vez, muy poderosa. Y además está atravesada por temas que a todos, por lo menos a mi generación, la toca muchísimo, que fue la experiencia de haber sido joven durante la dictadura y de todo lo que nos pasó a los que, en todo caso, no perdimos la vida, pero perdimos muchas cosas. Y además contar cómo fue esa experiencia. En ese sentido, la voz de ella me parece muy aguda, muy profunda y muy representativa. Bueno, con esta introducción que nos hace Ingrid Pelicori, ahora el poema es un poema que plantea algo que me parece que cualquier ser humano le puede generar inquietud, que es ¿cómo saber que uno nació cuando efectivamente nació? Digo, ser testigos de eso. Hay un ensayo de Chesterton sobre ese tema maravilloso. La poesía, el nacimiento de una persona y Leonor García Hernando contándose a ella misma. Mi nacimiento es solo una probabilidad de la historia. Hay testigos que aseguran que esto no ocurrió, que solo fui comprada en un desmantelado almacén de muebles dispersos en mortandad. Allí miraba el vitró por el que asomó el rostro de mi padre. Fue un buen hombre, nunca supo hacer negocios. Me compró engañado por un taúr. Mi padre cuenta la anécdota junto a la chimenea sin fuego. Su figura es borrosa, ahorcada por las cenizas que fluyen en el cuarto. Mi padre viajó siempre. En cada ciudad que habitó, aquella chimenea se echaba a sus pies como un perro. He llegado a creer que en la chimenea eternamente apagada el leño era mi padre y yo cenizas. Un poema extraordinario de muchos, de muchos que hemos podido conversar y que nos leyó Ingrid Pelicori. El programa invita a pequeños destellos en relación a la poesía. Y bueno, aquí está el libro, ¿no? Para que aquellos que quieran leer más se conecten con la obra de esta poeta. Un gusto que nos damos de incluirla en la poesía en sus voces. El programa sigue en un ratito nada más. Se vienen otros momentos.